Yo no sé si te acordás que juntos hemos estado en esta misma tarima y hemos protagonizado unas excelentes tandas con alma y con corazón y yo creo que esta noche no va a ser la excepción Y yo estoy trovando mucho, hoy yo estoy trovando rico Mientras estos otros gritan, yo trobo así pacifico porque a mi me salen fácil, inclusive soy capaz que mientras les voy trovando, voy bailando en rastastos Con eso no me marea, ay ni con el cantadito Y mucho menos loquillo, ay con ese bailadito Pa' que sepa usted señor, esto aquí es puro arte Vayase con su bailao' gran pendejo pa' otra parte Entonces yo me hago aquí, yo bailo en este rincón Y mezclo la parrandera con ritmo de reggaetón Yo bailo lo más de bueno, mientras muevo la colita Incluso de media vuelta le pego una rayadita Que estrategia tan idiota, la que se trajo loquillo Pa' venir aquí a meterse, el título en el bolsillo Conmigo no le funciona, porque yo soy mal perraco Si lo tiene en el bolsillo, pues yo voy y se lo saco Que problema con mi baile, si yo bailo el rastastase Un pasito pa' delante, y otro pasito pa' atrás Si no le gusta mi baile, pues no sienta usted orgullo Que si no sabe bailar, eso ya es problema suyo Yo pensé que era la ropa, pero me estoy convenciendo Que este pa'l otro equipo, del todo se está torciendo Es la forma de cantar, por lo que me puedo a mí Porque es que el homosexual, es el que se parcha así Ya me dijo homosexual, y eso no me pone inquieto Porque yo no necesito, faltarle hoy a usted al respeto Usted pa' mí es un parón, usted pa' mí es muy bonito Y vea como le gané, así con mi bailaíto Un momentico loquillo, permita yo me le meto Que yo en ningún momento, le he faltado al respeto Así fue lo que usted hizo, aquí con sus decisiones Fue usted que demostró, loco, sus inclinaciones Pero como hago alacrán, para causarte placeres Y demostrarte que a mí me encantan las mujeres Incluso ya estoy casado, ya perdieron a loquillo Lo siento mucho muchachas, mi dedo ya tiene anillo Como hace pa' convencerme, la vaina es muy sencilla Vaya a Bogotá loquillo, y me trae a su loquilla Cuando la vea le creo, aquí en esta ocasión Y al menos aprenda y vista, se loco como un varón Amigo yo estoy casado, que sentimiento profundo El que siento por mi hijo, estoy esperando el segundo Ahí le suelto esa perla, a esa mujer la amo Sin embargo, si peleamos, pendientes que yo las llamo Amigo yo estoy casado, que sentimiento profundo